Un operativo conjunto con la policía y distintas áreas del gobierno municipal. Nosotros aportamos nuestros hombres de transporte, de tránsito, de inspecciones, la guardia urbana, porque había un reclamo generalizado de los vecinos de la zona por el desorden que había en la vía pública, porque se estaba utilizando para acumular chatarra. Ahora van a venir los inspectores municipales y verificar si existen infracciones a las leyes medioambientales y en su caso las van a realizar. Pero bueno, sobre todo lo que vamos a hacer ahora es despejar el lugar para que esté en condiciones y tratar de controlar que no se vuelvan a realizar este tipo de acumulación. Los vecinos se han cansado de denunciar la actividad de esta persona que desarma los vehículos en la vía pública, que no les permite el ingreso a sus propios domicilios porque los vehículos tapan las entradas de garage. Hubo una invasión de un terreno de propiedad privada donde él acumuló también chatarra. Vino la división sustracción de automotores donde corroboró que los vehículos que estuvieran acá desarmados o para la venta estuvieran en condiciones y con los papeles en regla. Eso aparentemente está todo correcto. En el caso de los vehículos muy viejos, no tienen papeles, no tienen nada, y por esa condición seguramente los desarman para la venta de los repuestos. Pero bueno, nosotros desde la municipalidad no queremos generar un perjuicio al que trabaja y al que vive de alguna actividad laboral, más allá de que no esté habilitado. El problema es que generan un problema para todos los vecinos en general, ocasionándoles un perjuicio muy grande, ocupando la vía pública, con la mugre que acumulan, los ruidos, las amenazas que nos hacen referencia a los vecinos, que cuando reclaman los hijos o nietos de estas personas los amenazan también. Entonces, bueno, tuvimos que tomar cartas en el asunto.